trago, los toldos, que te diría yo, la bebida, los músicos, que más? ¿Qué día va a ser? Eso va a ser un día sábado. ¿Qué hora? ¿Qué hora? De 1 a 7 de la noche, hacer una de las aguas personales. ¿Qué tiene bebidas? Sí, la tiene bebidas alcohólicas. Me vas a buscar. ¿Qué pregunta? Va a ser, no tipo comida, sino como sea en el mes. Ok. Vamos a necesitar música para cambiar de la fiesta. Necesito que me consigas en la agencia festejo. Que no, o sea, te voy a tener un presupuesto ahí de 50 mil dólares para hacer la fiesta. Vamos a ver qué alcanza con ese presupuesto y me traes una propuesta. Tú mañana con todo lo que hayas conseguido. Ok. Bueno, para eso lo que voy a necesitar es el dictador de los trabajadores que de los españoles tienen el servicio para saber cuál es el total de... Ok. Yo se lo paso ahorita por, por viajo alrededor de su cubículo y usted lo analiza ahí. Y me pregunto en personal, si cada personal le dice, va a estar, va a venir, va a asistir a la fiesta para no perder ni tiempo ni dinero allí, como esté buscando una mesa o dándole cualquier cosita ahí. Ok. Bueno, yo voy a ubicar los presupuestos y se los paso ahorita. Sí, muchas gracias. Exacto, perfecto. Muy bien. Voy a cerrar aquí con un close-up contigo. Mira la cámara, mira la cámara. Así, muchas gracias. No, 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 no. Gracias.